pionera en la creación de unas becas industriales que se van a codirigir entre centros de investigación de empresas y centros de investigación universitarios. Efectivamente, eso es necesario, pero no solo eso es necesario. Es necesario hacer investigación también básica y esa investigación básica necesita el impulso de la sociedad, el impulso público para que pueda funcionar. Por otra parte, si nos damos cuenta en los países que mejor están superando la crisis, todos identificaremos a los países de primera línea, en I más de Masi. No solamente Estados Unidos, Japón, Alemania, que nos vienen a todos a la cabeza, o Reino Unido. También podemos identificar a China, que efectivamente tiene cosas muy poco edificantes en su sistema actual de las que no vamos a hablar. Pero es una primera potencia en I más de Masi. Es una primera potencia superando a muchos países europeos tradicionales, porque entre sus apuestas esta fue una de las que se hicieron. ¿Qué decir de Corea del Sur? Muchos de vosotros lleváis dispositivos que se han desarrollado gracias a la I más de Masi llevada a cabo en este país. Además, ahora todos miramos con envidia los programas universitarios y de investigación que están arrancando países que hasta hace poco considerábamos en vías de desarrollo y que ya están llegando a países desarrollados. Pensemos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. No pocos doctores de esta universidad han encontrado acomodo en los últimos años, acomodo laboral en estos países. Yo me pregunto muchas veces cuando la universidad sale en los medios de comunicación reiterativamente por determinados aspectos, ¿por qué se pone en tela de juicio nuestra capacidad de formación? ¿Por qué se pone en tela de juicio la capacidad de formar doctores de la universidad española cuando los doctores españoles son bien acogidos en centros de investigación de prestigio, en el extranjero, en multinacionales, en centros de I más D, en España y fuera de España? Y los doctores formados en las universidades españolas son requeridos, nos requieren a los directores de tesis que si algún doctor quiere presentarse a tal o cual puesto que se lo digamos que querrían contar con doctores españoles. Por lo tanto, no hay ninguna duda, somos capaces de formar gente muy buena. Claro, luego se habla de la posición de las universidades en el ranking. En el mundo hay unos 21.000 centros de enseñanza superior, 21.000 centros. España tiene nueve universidades entre las 500 primeras del mundo, entre ellas la de Zaragoza. Y la Universidad de Zaragoza está en puestos muy relevantes en determinadas materias, en historia, en informática, en química, en física. La Universidad de Zaragoza ha puesto puestos relevantes por encima de universidades europeas de mucho renombre y por encima de universidades de Estados Unidos. Si solamente pusiéramos junto con este número el presupuesto, veríamos que la relación dinero-beneficio que produce la mayor parte de la universidad española es muy elevada. Es muy elevada. No quiero hablar del problema de la endogamia, que seguramente oiréis ahora que sois doctores. Hablar de la endogamia sin un análisis económico, sin un análisis social, sin un análisis de costes y beneficios es pura demagogia y puro purismo científico y no creo que sea el momento de entrar en estas discusiones. El problema, si nos comparamos con países que he nombrado antes, es que ha hecho España durante esta larga crisis de I más D más I que llevamos padeciendo los últimos años. Es cierto que ha faltado dinero, pero también es cierto que la decisión de dónde se dirige más o menos dinero es una decisión política y la I más D más I ha sido uno de los factores, uno de los puntos donde se ha visto más reducido tanto esto como la financiación universitaria, que tampoco es momento de comentarla, pero conviene recordar aquí que la apuesta que se ha hecho en este país ha sido escasa. A mí me da miedo que volvamos al famoso inventenellos que nos situó en una situación desgraciadamente muy retrasada con respecto al arranque, cuando las cosas vuelvan a ir mejor. Bueno, no es día para desánimos, aunque no nos resistimos a callar, no nos resistimos, la gente que nos dedicamos a la Universidad de la Ciencia no nos resistimos a callar y además no nos resistimos a que nuestra voz y ahora la vuestra, que sois del clostro de doctores de esta universidad, se escuche alta y clara. Tenemos la obligación, la universidad tiene la obligación de realizar un análisis crítico hacia afuera y hacia adentro. Todos los que estamos aquí, todos los que tenemos responsabilidad, podríamos decir claramente dónde nos gustaría mejorar y qué podríamos hacer mejor, sin duda, porque el espíritu crítico acompaña al universitario y por eso debemos decir con claridad lo que no nos gusta, de lo nuestro y de lo de fuera. Tenemos la obligación de sustituir la resignación por la esperanza. Desde luego la Universidad Pública Española seguirá luchando por la investigación y por su futuro. Y espero que la sociedad no permita más que sigamos siendo exportadores de talento, que sigamos invirtiendo aquí para formar una materia prima que luego rendirá beneficios en otros países. Podemos ser exportadores y a cambio también somos importadores. La movilidad del científico es muy positiva, pero no solamente podemos enviar. Si somos capaces de enviar es porque también deberíamos ser capaces de atraer a gente con interés de otros países del mundo. Tenemos doctorados extranjeros, nos gustaría tener más y nos gustaría tener más postdoctorados extranjeros, aunque también tenemos unos cuantos. Bueno, quiero ir acabando. Ha costado mucho formaros. Me gustaría que transmitierais este mensaje, que vosotros y vuestras familias transmitierais este mensaje de lo importante y lo necesario que es tener gente formada a este nivel como vosotros, de lo importante que es la I más D, así a todos los niveles para este país, que nos jugamos nuestro futuro. Os pido algo que es difícil, pero sois los mejores, sois doctores. Y a los doctores, a los mejores hay que exigirles que hagan lo mejor. Por lo tanto, tenéis una responsabilidad contraída. También tenéis una responsabilidad con esta universidad. No olvidéis nunca dónde os habéis hecho doctores. Sois nuestros mejores embajadores. Y, por favor, ser embajadores del buen nombre y el buen hacer de la Universidad de Zaragoza, allí donde estéis trabajando y allí donde llevéis a cabo vuestra tarea. Bueno, ha llegado el momento de ir terminando y el momento de los reconocimientos. En primer lugar, quiero felicitar, en particular, a aquellos doctores que han conseguido los primos extraordinarios. Sois, desde luego, muestra de que el esfuerzo y el trabajo bien hecho, al final siempre obtiene recompensa. Os deseo que esto sea solo el comienzo de una exitosa carrera. Habéis llegado todos vosotros aquí porque os han ayudado. Os han ayudado económicamente, os han ayudado espiritualmente, emocionalmente. Incluso os habrán lavado la ropa, os habrán hecho la compra o la comida muchas veces para que vosotros tuvierais tiempo de dedicaros a esto. Por eso, mi primera felicitación, y me gustaría que cuando acabáramos esto con un aplauso los incluyéramos, es para vuestros seres queridos. Para todos los que han hecho posible que no os rindierais en los muchos momentos en que una tesis doctoral invita a hacerlo. También habéis llegado lejos porque ha habido una facultad, una escuela de doctorado, un centro de investigación, un departamento, los compañeros que estaban con vosotros diciendo hoy no me sale nada, vaya mes que llevo, a ver si el mes que viene es mejor, tengo un resultado, por fin, qué contento estoy. Bueno, pues esos compañeros con los que os habéis tomado unas cuantas cervezas también forman parte de vuestro trabajo y los compañeros de doctorado se olvidan poco. Yo creo que nunca. Y vuestros directores. La labor del maestro es esencial. La labor de alguien que os guíe, con el que muchas veces no estaréis de acuerdo, con el que iréis, fuisteis al principio solamente escuchando y poco a poco fuisteis capaces de decir yo pienso que no es así, que es de otra manera. Y cuando alguien que va a hacerle la tesis te dice yo pienso que no es así, podría ser así, y dice, ah, pues lo hemos hecho bien. Y es capaz de tener espíritu crítico y de contrastar lo que yo digo. Ellos están deseando que lleguéis más lejos que ellos. El mayor orgullo de un maestro, igual que el de un padre, es ver que su discípulo es capaz de mejorar lo que él ha logrado. Y la última felicitación no puede ser más que para vosotros. Es un día muy feliz. Ser, de verdad, responsables con lo que habéis logrado. Creéroslo. Sois doctores. Y esto es el mayor grado académico. Y esto es para toda la vida. Enhorabuena y no desfallezcáis. Puestos en pie, vamos a proceder a entonar el himno universitario, el gaudea musiquitur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!